amigas y amigos soy marlon de llanteros 503 y ahorita vamos a despedirnos de el tío rigo y también de mister george que ahora en este día que creen se van para el salvador ahí están los señores miren que nos cuentan señores algo rapidito y breve para despedirse de sus amigas y de sus amigos aquí de las redes sociales por favor digan tiene frío si solo saludarlos y bueno nada más comunicarles que si vamos de viaje en cómo trabajar digamos este pero vamos para el salvador y decirles que nos vamos a ver en el salvador a los seguidores que seguidores que tenemos allá los vamos a ver el 25 de septiembre en el parque libertad a las 11 de la mañana y en el parque libertad de san salvador en el parque el 21 o perdón es el 21 si vamos a empezar otra vez señoras y señores va ok ahí está dígame la fecha exactamente para que empezamos amigos y amigas soy marlon de llanteros 503 y aquí vamos a despedir ahora a los llanteros 503 bueno yo soy también llanteros pero yo no me voy se va el tío rigo y también se va mister george para el salvador hoy día se van a conocer a todos ustedes que están allá en salvador en santana en san salvador pónganse las pilas muchachas y vamos a estar allá en salvador en el parque libertad de santa ana el 21 de septiembre a las 11 de la mañana de 11 a una en una y media lo más y luego vamos a ir partir para san salvador para las personas que está allá vamos a estar a las de las tres a las tres tres y media a las a las cinco y media verdad lo más que no nos agarre mucho la noche así que nos veremos allá va a ser un gusto saludarlos a todos muchas gracias bueno muchas gracias a todos este un saludito rapidito aquí de mr george este george un saludito rapidito breve por favor para todas las amigas y amigos que están allá que nos van a ir a saludar a ustedes en el salvador por favor un saludito amigo amigos y amigos contento contento aquí de que ya vamos pues de camino para el salvador nuestra querida tierra y pues este sí como lo decía mi hermano los que tengan tiempo lo que puedan ir a saludarnos pues nos para nosotros va a ser un gran placer ok entonces en santa ana vamos a estar el 21 de septiembre de 11 a una de la tarde y en el parque libertad también de allá de san salvador vamos a estar de la 1 de las 3 de la tarde a las 5 donde podamos ok amigos así que lo que puedan ir va a ser un grado para nosotros verlos felicidad de salud y mañana el mañana es mi cumpleaños nos vemos señoras y señores se va al tío también se despide de nosotros el tío rigo eso es todo tío ya ya preparado ya en su carrito miren ahí está nos vemos tío gracias gracias a todos los que están aquí con nosotros viéndonos siempre todos los días que están ahí pendientes en todo lo que nosotros vamos a hacer en los vídeos en los bailes en las cosas para que ustedes se rían y todo eso verdad gocen con nosotros muchas gracias de nuevo los llanteros 503 marlos se queda aquí trabajando en usa y don don rigo el tío rigo y mr george mi papá se van a disfrutar salvador a disfrutar el cumpleaños de mi papá mr george ahí me los saludan por favor le ponen ahí happy birthday mr george porque el cumpleaños de él es el 15 de septiembre gracias nos vemos adiós